Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estos días de cuarentena, de confinamiento, los estéis llevando de la mejor forma posible. No se me ocurría cómo acompañaros en esta situación y he optado por hacerlo a través de un poema que se incluyó en Señales de Vida, el poemario que publiqué en junio del año pasado. Ese poema se titula Superhéroes de la Nada. Y dice así. De la cuna a la escuela, de la escuela a los amores adolescentes, de los amores adolescentes a la juventud efímera, la rebeldía, la edad del pavo, la sopa boba, los caprichos, el y tú más, la madurez, actores aislados en una película de ciencia ficción. Del amor al odio, del odio a la reconciliación, de la reconciliación a la generosidad, de la generosidad al egoísmo, del egoísmo a la enfermedad, de la enfermedad a la fragilidad, de la fragilidad a la humildad, de la humildad a la solidaridad. Trance recurrente para atisbar que somos como estúpidos superhéroes de la nada. Todos por igual en esta diversidad donde no hay espacio a la exclusión, a las mofas, a las barreras mentales, a los prejuicios. Pero siempre llegamos tarde para tender la mano al caído, para sentir el látigo en nuestras carnes. Que no, que no que hoy me toca a mí y mañana te toca a ti. Que no es una lucha de superhéroes, ni un concurso para ver quién escupe más alto, ni tú eres el ombligo del mundo. Ahora comprendes por qué te digo que somos superhéroes de la nada. Bueno, pues va dedicado a todos aquellos que en estos días quizás empiecen a entender qué es la palabra empatía. Y también para aquellos que comprendéis que es la palabra resiliencia. Seguiré recitando algunos de estos poemas para que esta situación se haga mucho más evadera para todos. Gracias, un abrazo.